Hola, yo soy Raúl, el mancho, y hoy estaremos jugando con mis amigos Fortnite, pero vamos a hacer una Kill Race, lo cual, pues, debe de, el que hagan más kills, más kills, gana. Pero, ¿qué es que lo reconozco de buga? Este o el de la work, o el de la workup. Bueno, pero nos vamos a, a seguir como reviviendo y así, pero, vamos a tratar de hacer las más kills que podamos. Y el que, y el que lo haga peor. Y, si no lo hagan revivir, perdemos, inmediatamente. Ajá, y el que haga menos, se pone la skin más fea que tenga. Pero yo, 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 como no tengo skins. ¿Ustedes les gusta este estilo? Como no tengo skins yo, pues, el reto más bien va a ser para ellos, ¿no? Así que, pues, vamos a jugar. Oye, ¿cuál te gusta más, esa la que me acaba de poner, o este estilo? Está más chido. Es reactivo, me puso el reactivo, sí, me puso. Bueno, no preguntes, hagas, no hagas esas preguntas en el video. Me interesa. Y, si encontramos un Ferrari, son más cinco puntos. No. Esto ya no es cierto, eso sí lo metí. Si, si nos subimos a un ovni, hacemos veinte puntos. X de no. Y si nos compramos una skin, treinta mil. Ok, no, de verdad. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Me la puedo comprar? No. Ajá. Ey, no entendí por qué quitaron listo. No quitamos listo. Porque estamos listos. No te metió, no te metió. No, ya me metió, ya me metió, ya me metió, ya me metió. Un tryhard por aquí. El tryhard se ve. Yo sé más tryhard. Será difícil esta kill race. En tus sueños, amigo. Hola, jolote. Me recuerda mucho a Minecraft. ¡Chimuelo! ¡Exacto, Chimuelo! ¡Chimuelo, Chimuelo! ¡Chimuelo! No, de verdad, yo le llamo Chimuelo. Es idéntico a Chimuelo. Vamos a caer ahí. No, aquí. Ahí sí. Es que los niños ratas. ¿Como tú o como yo? No, como ti. ¿Como ti? ¿Quién es ti? ¡Ja, ja, qué sé! ¡Ti, mamá! ¡Ketty! ¡Como Ketty! Yo no voy a caer ahí. Yo voy a caer en la isla. No, olvídalo. Ya están cayendo chicos en la isla. ¡Onda, onda! ¡A la onda! ¡Onda, onda! ¡A la onda! ¡Es onda, onda! ¡Onda, onda! ¡Onda, onda! ¡Onda, onda! ¡No, para la onda! La segunda. No entendí. Es que es un baile. Un tipo lo estaba bailando en el... Y esa canción es muy pegajosa. Tengo un tipo. ¿Muerto? No, entonces ya hiciste una kill, rey. ¿Otro muerto? ¿Me agarró? No. ¿Dónde está? ¿Uno muerto? Era un bot. ¡Tres muertos! Si no me agarró, miran mis kills. ¿Tres muertos? ¿Tres muertos? Probablemente ya tiene arma. Ya tiene... No, ¿pero qué? ¿Te quitaba ya por caída esto? Muerto. ¿Cómo que esto te quitaba a mí por caída? ¿Cómo te tiras? Ay, tú y es bien frío, no manchas. Sí, ya sé. Por eso es que voy a hacer esto. Ya llevo cuatro kills. Una. Un tipo casi me mata. Vamos. Vamos por eso. ¿Por qué nos dan loot? A ver, vamos. Ahí hay un mini. ¿Onda, onda, onda, onda? Sí, uno legendario. ¿Un qué legendario? Cofre legendario. No hay forma. Ah, casi me mató por mi propia granada. Digo, digo... Y me dieron un sniper. ¿Quieren ir por el cofre o no? Sí. Bueno, vamos. Eh, yo agarro este cofre de acá. No me tocó nada bueno. Uh, dame esto. Uh, dale, cofre bueno. Ese sí está bueno. Uh, gracias. No los había visto. Bueno, vamos por el cofre. Uh. ¿A verlo? No. Bueno, vamos. ¿Dónde está el cofre? Me fue en el lugar equivocado. No miento, me fue al lugar equivocado. No, ¿sí se te ocurre? Es el peor. Ok, ¿dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Van a poner listo? ¿Vieron lo que dije? Van a poner listo. Van a venir por el cofre. ¡Me sacó volando. Gané la warcap. ¿Cuántas cuáles son? No, ¿no es el cofre? Estoy bien. Ninja, pero es cierto, tienes cuatro kills. ¿Cómo sabes cuando tienes 7 kills? ¿4 kills? Cuando te metes al... No, en el plano ¿Dónde? ¿A tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? Ahí Ya lo destruí, pero no sé qué pasó Pasa algo raro, ahí No, 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 ahí vamos No, 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 dale ¡No! Lo robaste ¡Oh, gimme! ¡No! ¡Tengo al Ascar! Pero miren a qué lo mejoro ¡Miren! ¡Es dorado! ¿Qué? Es una AUG dorada Te la cambio por el Ascar morada ¿Alguien me cambia algo por mi sniper? No No Mancho, te la cambio por el AUG Te cambio tu arma por el MIAUG dorado La Ascar morada por el AUG dorado No, muchas gracias A ver, dropea el AUG Quiero ver si es dorado ¿Me prometes que no me lo robas? Ajá ¿Quieres? Dropealo lejos si quieres Ahí está Ok Es dorado, tipos en la montaña Muerto Buena Cinco kills Y a ver, ¿de qué color es tu Ascar? Eh, no me la agarras, eh Estoy hasta acá ¿Cómo te la voy a agarrar? Es más La voy a poner en el suelo Ok Pero no puedes pasar, eh Solo la voy a marcar Ok ¿Pero por qué? Ok ¿Pero por qué no me la quieres cambiar? La AUG por el Ascar Ve, ahí está Ah, caché Necesito mats Yo no tengo, casi Es Fortnite Tienes pico Y tienes Hay mats ¿Tienes un Ferrari? No, no tienes un Ferrari, ¿verdad? Hey, Tremus Estás bien lejos Ajá Por eso te creo que tengo un Ferrari ¿Por qué? ¿Qué, usas hacks? Por eso es que no lo puedes explicar No Ajá, aquí hice Ahora sí Ah, la primera es que no me tomé un chile En una cosa así Estás usando hacks Estás volando No te juro, no Estás usando hacks ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Gente, por favor No lo van a ir Aún no hemos Si tiene hacks Sí, pero aún no hemos comprobado Que tiene hacks No, solo tiene un OVNI ¿Pero mató? No, no, no Eric, la táctica es mía No, si quieres dásela y Tremus Bueno ¡Revívenos, por favor! Que voy Si quieres te puedes quedar la AUG No, y Tremus ¿Qué quieres? Si se mata el tipo ¿Qué quieres? ¿La táctica o la pump? ¿O el espacio? La pump La pump Ok Yo me quedo Entonces la táctica morada Que está ahí Déjamela Es una rebel Atrás de ti también Esa fue el que nos mató Un chico bestiano Hay que irnos atrás A sala, a sala ¿Quién ganó? Eh, tú ganaste Yo, yo Quedé en Segundo Y Y manchó tercero Eric Uh, gané artefactos quimera ¿Cuánto artefactos quimera tengo? Igual Entonces Ahora le toca A Manchu Ponerse lo peor que tenga Ok Me voy a poner la peor X No, disculpa, disculpa 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 Te estaba bromeando Te estaba bromeando Literalmente A ver Oigan, tengo una pregunta Viste que si tenías la táctica Y me mentiste Sí ¿Viste? Sí, porque si no me la ibas a pedir Porque yo la Era mi loot Yo me lo maté Y tú te me la robaste Ok Ok, pues ya es todo Es todo el equipo Que me puede poner Ok, chido O sea, básicamente Solo me quité la mochila Y me puse el pico predeterminado Ok La peor Es que más fea que tengo es esta Pero bueno Gracias por ver este video Nos vemos la próxima No, que el video continúe No, adiós No, adiós